Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un tutorial de cómo hacer unas lindas ondas sueltas desenfadadas. Y para esto voy a utilizar mi kit 8 en 1 de Inresistible Me, que se llama Sapphire. Estas se ponen estrequitas y son así. Trae su base muy padre, su guante y déjenme les muestro las demás. Pues esta viene en su cajita muy padre, muy bien protegida. La caja está imantada y aquí pueden ver las 8 herramientas. Viene con un librito instructivo. Ahí puedes ver las temperaturas que necesitas usar, el material de que está hecho. De hecho las pinzas son iónicas y trae su base, como les decía. Y bueno, aquí yo me siento como que estoy sacando mi kit de cuchillos de Masterchef. Y bueno, las sacas y está súper livianita. Viene bien guardadito su conector. Y bueno, esta se mete así. Ahí dice si tiene el seguro puesto o no. Ok. Tú nomás le vas a dar vuelta y queda súper bien puesta. Y ahí va a marcar la temperatura. En cuanto tú le pachurres el botoncito del medio, va a empezar a acelerar. Si tú la quieres más caliente, le das a la flechita de arriba. Si la quieres más fría, pues le das a la flechita de abajo. Ok. Y así están los conductos. Son cuatro. Y como les digo, yo utilicé esta. También tiene esta, que es 19 milímetros. Y esta otra, que es un poco más gruesa. Este es el típico rizo. Bien marcado de arriba y un poco más suelto de abajo. Y esa es planita, como pueden ver. Esta para hacer unas ondas muy desiguales. Me encantó esa. Tiene una súper chiquitita. Que es para gente que tiene muy poquito cabello. Para un rizo así como de quinceañera, súper marcadito. Y esta, que también hace un rizo más grueso. Pero no tanto como la que yo utilicé. Me encanta. Y esta, está padrísima. Es una foto en Instagram con unos rizos. Pues me la hice con eso. Quedan bien definidos, tanto de arriba como de abajo. Voy a estar utilizando la más ancha. Para que quede la onda muy, muy suelta. Bueno, así comencemos. Voy a utilizar mi serum antifreeze con coconut oil. Y bueno, voy a hacer una división. Las puntas, pues bien cepilladitas. El guante que no puede faltar. Protector de calor térmico para que no se nos queme nuestro cabello. Y nada, pues voy a escoger este lado. Y voy a empezar a agarrar pequeños mechones de cabello. Y los voy enrostando sutilmente. Recuerda que tienes que poner detrás de ti, en tu nuca, el ferro. Pero con mucho cuidadito. Para no quemarte. Pero de hecho, esta pinza es muy liviana. Muy fácil de usar. Y me encanta que tiene su base. Así que la pones ahí y no se resbala, no se va para ningún lado. Puedes aplicar un poco de hairspray para que vayan quedando fijados los rizos. Y ahora me voy para el otro lado y hago exactamente lo mismo. Una recomendación si no quieres que todos los rizos se empasmen y se hagan un solo rizo gigante o varios rizos gigantes como tipo bucles. Es que un rizo lo enrosques hacia atrás y el siguiente hacia enfrente. De esa manera siempre van a estar desiguales. Y vas a tener un estilo más relajado de rizo. La temperatura que utilicé fueron 400 grados, chicas. Y pues la parte final es la parte de enfrente. Simplemente vas a realizar los mismos pasos. Y listo. Espero que les haya gustado mucho este video, chicas. Déjenmelo saber en sus comentarios. También pueden dejar pulgar arriba si les ha gustado este tutorial. Les voy a dejar los enlaces a la página de Resistir de Mi por si quieren checar la pizza, si quieren ver alguna cosita. Y bueno, les mando un besito. No se olviden de seguirme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos pronto. Bye.